Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hace varios meses he tenido muchísimas ganas de comprarme estas pulseras tan famosas de Pandora. Sé que muchos de ustedes también las han visto, las han escuchado. Y en este video nos vamos a encargar de comparar tres tipos de Pandora. La original, la segunda que sería como la réplica 1.1, podríamos decirla. Y por último, la réplica más económica que encontramos. Yo he visto muchos videos, he visto muchos comentarios en donde dicen que no vale la pena comprar Pandora, que es una plata de baja calidad. Y adicional a esto, que es muy cara para lo que ofrece. Solo que obviamente su precio es mucho más elevado que en otros lugares. Pues por su marca, su renombre, únicamente se encuentra en centros comerciales. Y todo esto hace que eleve un poco su precio. Ahora nos encontramos en el centro de la ciudad. En un anterior video, cuando vine a mostrarles que le compré una pulsera de plata a Johan. En ese preciso momento vi todas esas réplicas de Pandora. Sinceramente, a simple vista se ven igualitas. Así que bueno, vamos a ver cuál es la más económica que encontramos por acá. Bueno, pues por acá estamos viéndolas que yo siempre he visto. Como ustedes pueden ver, hay hasta cajas Pandora. Que sinceramente se ven muy parecidas. Hola. Hazme un favor, ¿qué precio tienen las Pandora? $160 el brazalete solo. Gracias. Ese está lindo. Sí. Ese tiene hartos charms. Eso es algo muy importante que también venimos a ver acá y son los charms. Porque también los charms son de un precio muy elevado. Y acá son de un precio pues sinceramente más económicos. Y también me parece que se ven muy bonitos. Así que si podemos nos llevamos uno. El precio de acá son $160 mil pesos. Pero yo sé que podemos conseguir más económicos. ¿Qué tienen las Pandora? Las Pandoritas depende del peso. Acá es de $140 mil en adelante. Por aquí encontramos esta que nos dicen que varía pues depende de la talla. Y más o menos están desde $140 mil pesos. ¿Me podrías decir qué precio tiene esta? Por favor. Eso me gusta. ¿Te gusta esta? Esa está linda. Podemos mirar otro. Esos son los anillos virales. Con los que les piden... ¿Cómo es? El anillo de promesa de las novias. Estos son. Talla 17. 150. Esta ya es otra. Es una talla 18. Y pues evidentemente me queda un poco más grande. Yo creo que esta sí es mi talla. ¿Me podrías decir en cuánto queda esta? Por favor. Y se puede cambiar el broche. ¿Me dejarías ver cuáles broches tienes? Estamos mirando los tipos de broches que hay y bueno, aquí nos están mostrando. Mi favorito hasta el momento es el de la corona, yo creo. ¿Cuál es tu favorito? Mi broche favorito... Ese era el que tenía el anterior. Ajá. Sí, también ese. Sí, así. Hay muchos. Sí. Ese también es bonito. Pero me gustó más el de la corona. El de la corona. Miren los detalles. Y más o menos, ¿qué precios tienen los charms? Por ahí desde 38, 40. ¿Me los dejarías ver, por favor? Yo creo que nos vamos con el de la coronita. Es mi favorito. El del corazón me gusta, pero siento que el de la corona es mejor. Sí. Por aquí estamos viendo los charms que tienen, la verdad, tienen varios. Allá está Coca-Cola, Pepsi, Donuts. Están muy curiosos, la verdad. Estos charms que estamos viendo acá son pasantes. Voy a mostrarles los colgantes. Estos son los colgantes y ven que tienen como, no sé, para colgar, por decirlo así. Estos son los colgantes. Estamos viendo por acá estos charms. Miren este que tiene como una llave. Pero miren este que escogió Johan. Está muy bonito. Es como un cofrecito. Y adentro tiene un anillo de compromiso y dice Yes. Ahora sí, oficialmente hicimos nuestra compra. Ya salimos. No les voy a contar finalmente qué charms terminé comprando. Más tarde, más adelantico les muestro. Pero está muy bonito, la verdad, quedé muy contenta. Ya nos encontramos por acá en el centro comercial. Vamos a ir a un Pandora original a ver qué tal los precios de las Pandoras. Obviamente yo ya he chismoseado por la página web. Y la verdad es que son pulseras caras. Que sinceramente, no sé si yo invertiría tanto en una pulsera. Pero bueno, vamos a ir a verla a ver qué tal nos parecen sus detalles. Igual vamos a ver también algunos charms. A ver, porque eso es lo que llama la atención de estas pulseras. Que uno ve que las mujeres tienen las pulseras llenas, llenas de charms. Así que bueno, empecemos con el Pandora original. Estamos en Centro Mayor y como tal acá no hay una isla. Que es lo que se suele ver en los centros comerciales. Acá el Pandora queda en el Falabella. Entonces bueno, vamos a ver. Yo creo que los precios igual siguen siendo los mismos. Por aquí estamos viendo los charms originales de Pandora. Y bueno, los precios varían desde 492 mil. Creo que el más barato que he visto es como de 230 mil. Y pues bueno, el precio es muy elevado la verdad. Ya nos encontramos por aquí en Pandora mirando algunas pulseras. Y bueno, Preciso ahora están en descuento. Y hay algunas pulseras desde 230 mil pesos. Pero no es la misma como la que compramos. Las que compramos son como estas que están aquí. Que tienen como el broche de corazón. La muchacha ya me dejó ver algunas de broche de corona. Que fue la misma que nosotros compramos. Y pues bueno, ¿qué les digo? Las pulseras son exactamente lo mismo. Yo me la puse en la mano. Así como tal lo hice en el centro. Y se siente igual el peso. Yo siento que es muy similar. Lo que sí hemos notado es que los charms. Pues sí tienen una mejor calidad. Se ven como con más brillos, más detalles. Siento que esa es la mayor diferencia por ahora. Oigan, pues lastimosamente nos sacaron del Falabella. Estábamos ahí felices grabando en Pandora. Y pues nos dijeron que no podíamos grabar. Así de simple. Que si no comprábamos no podíamos grabar. Imagínense. Y obviamente en este momento no puedo comprar una pulsera de 700 mil pesos. Pues para un video. Como ya pudieron ver compramos la del centro. La del centro sí la compramos. Ahorita en la casa les muestro una extra. Un plus que tenemos. Para terminar de hacer la comparación final. Ya nos encontramos por aquí en la casa. Y esta es la tercera y última manilla. Que como pueden estar viendo por aquí. La compramos en Shopping. Más o menos esta pulsera tardó en llegar unos 15 días desde que la pedí. Y el Charms. Más la pulsera me costó 14 mil pesos. Es la pulsera que evidentemente más económica se puede encontrar. Nosotros estas mismas las estuvimos viendo en el centro de la ciudad. Y más o menos la cobran entre unos 28 mil y 30 mil pesos. Por acá en pantalla van a poder estar viendo unas tomas más a detalle. De cada uno de estos accesorios. Pero yo les puedo decir que sinceramente sí se siente un material de más baja calidad. Yo recuerdo que hace varios meses yo compré de estas pulseras junto a una amiga. Y en definitiva a las dos se nos dañó muy rápido. Más o menos a la semana. A la semana y media esto se empieza a poner negro. Feo. O sea ya es imposible de usar de esa manera. Y ahora sí vamos a empezar con las características generales de cada una. En la Pandora original encontramos que su composición es de plata esterlina. Dicen que pues 100% está hecho de plata. Y por otro lado la que compramos en el centro. La réplica 1.1. Dicen que es plata 9.25. La plata esterlina la que nos venden en Pandora. Según internet es la misma plata 9.25. Dicen que es de las platas más económicas que uno puede encontrar. Dicen que esta plata esterlina o 9.25 pues nos va a ayudar a que sea de un material más duradero. Que quede brillante por mucho más tiempo. Pero en mi experiencia personal yo he comprado varios accesorios en plata. Y también dicen que es plata 9.25. Mucho más económicos y pues que sinceramente han durado mucho. Por ejemplo esta cadena si no estoy mal pues me la regaló Johan. Pero también es de plata. Jamás se me ha puesto negra. Siempre ha seguido igual. Igual a estos dos anillos que también son de plata. Así como la cadena que yo le regalé a Johan. La pulsera que yo le regalé a él también dice que es plata 9.25. Y es plata muy buena. Que uno se baña con ella, duerme con ella y su estado es el mismo. Yo encontré en internet que esta pulsera que desde el centro puede que tenga algunas otras combinaciones. Que tenga un poco más de acero que la que venden en Pandora. Pero en definitiva esta que conseguí en Shopee pues sin nada de plata. Supongo que solo acero. No sé si acero inoxidable porque como les digo a la semana se pone feísimo. No más por el sudor, las cremas, los perfumes que uno suele utilizar. Esta sinceramente siento que no vale mucho la pena. Pero ahora vamos a llamar a una segunda opinión. Él me estuvo acompañando durante todo este video. A ver el que opinar respecto a las tres pulseras Pandora que vimos el día de hoy. ¡Qué Joe! ¿Cómo están chavales? Sí, 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 acá estamos. El Tiki Johan Rap. Me estoy presentando como si fuera una batalla de rap. Creo que esto no va a salir. El Tiki Johan Rap. Claro. ¿Y quién te dijo eso? Pues Tiki Johan me dicen acá en la cuadra. Y el rap pues porque es una batalla de rap. Quiero que mires estas dos pulseras. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal su diferencia? No, se nota. Se nota mucho. Esta es la del centro, ¿cierto? No, pues tiene una elasticidad mejor. Su forma es mejor. Se ve de... O sea, esto se ve muy bien hecho en comparación a esto. Claro. Parece que lo hubiera mordido mi perro antes de que tú me la muestres. Ya no tiene una forma... Digamos, es que ni siquiera tiene una forma redondita. O sea, está como torcida. No está en su mejor... Se podría decir de su mejor versión. Aunque por el precio, pues ¿qué? ¿Qué podemos esperar por el precio de esta? Antes llegó la manilla. Antes llegó algo. Y pues esta sí, no, está muy bonita. La verdad que estas manillas, hoy que estuvimos con Natta mirando, sí, sí se notan mucho la diferencia. Y son muy bonitas. Y hay de muchos motivos, muchos charms, muchos broches, de diferentes calidades, de diferentes referencias. Y la verdad es que esta me parece muy bonita. O sea, tú te la tienes que poner. Sí, yo obviamente me la voy a poner. Y espero que me regalen muchos charms. Gracias. Otra cosa que me queda decir es que, obvio, sinceramente, pues la original muy seguramente se ve más bonita. ¿O tú qué opinas? La verdad se ve muy similar. La manilla. La pulsera. La pulsera, como tal. Pero en el broche sí se nota el detalle. El detalle. Sí. Bueno, pero digamos que algo que nosotros estuvimos viendo por internet es que para comprobar su originalidad, tiene que decir dentro del broche S925. Correcto. Nosotros abrimos este broche, les mostramos por aquí, deben estar saliendo las tomas. Y esto dice lo mismo. Esto dice lo mismo. Y todos los otros broches que vimos allá, que habían muchos tipos de broches, todos dicen S925. Al igual que este charms, también lo mismo, S925. Todo es plata garantizada. Algo diferente al centro es que si te cobran, según lo que pesen. En diferentes lugares encontramos diferentes precios. Yo creo que es porque manejan el precio de la plata diferente. Es verdad. No creo que sea plata diferente, sino que en este lugar lo manejan más económico, en este lugar un poco más caro. Entonces yo creo que esa es la real diferencia. En cuanto al broche, lo que Johan dice es verdad. En Pandora este broche es un poco diferente. Pero yo quiero admitir que me gusta más este. Es bonito, es bonito. Pero a mí sí me gusta más el otro. Más el otro. Sí, claro, porque es el original. O sea, si iban a hacer la réplica, deberían hacer la réplica exacta. Exacta, exacta. Sí, yo pensé que la réplica era la misma. Porque, por ejemplo, en el corazón y en otros broches es la misma réplica. Pero esta sí es diferente. De pronto, Natalia, en este momento les dejará en pantalla como es el original. Y pues es como es este. La verdad que el único detalle que tienen es que la corona está dentro del círculo en el original. Y acá está por fuera. Exactamente. Y bueno, ¿tú qué crees? ¿Vale la pena comprar una Pandora original? ¿O tú con cuál te quedarías? Pues es que es complicado. Yo digo que depende mucho de su situación económica. Si usted tiene para comprarse una manilla de 700 mil pesos es porque uno, su situación económica es buena. Ya tiene carro, ya tiene moto, ya tiene un apartamento. No tiene que estar pensando en cuentas en el mes. Y pues se puede comprar lo original. Es como lo que yo pienso respecto al original de todo. De todo. Me preguntan, ¿usted se compraría unos tenis de 10 millones de pesos? Si tengo los 10 millones de pesos para comprármelos y no me van a hacer falta en el mes, créame que yo me compro unos tenis originales. Pero pues en el caso de nosotros, ahorita no podemos comprarnos ni una manilla de 700 mil ni unos tenis de 10 millones. Entonces siento que esta es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Y también creo que muchas personas que se las dan de mucha apariencia tienen de esta manilla del centro y pues le hacen creer a la gente que es la original. Porque en serio para que usted se dé cuenta si es original o es falsa, usted tiene que trabajar en joyería. Porque a simple vista usted no se va a dar cuenta, no es tan sencillo. Entonces pues la verdad que siento que la réplica es una gran opción. Yo por mi parte sinceramente pienso casi igual. Yo siento que si en algún momento me pudiera comprar la Pandora original, muy seguramente lo haría, ¿por qué no? Pero para iniciar yo creo que esta es una muy buena inversión. No es algo tan caro, es algo que a uno le gusta, que se ve bien. Siento que va a ser duradera porque esta plata es duradera. A mí esto sigue intacto desde el día que me lo dieron, igual los anillos. Entonces yo creo que es una muy buena opción. Siento que no se necesita más. O sea, porque prácticamente si hubiéramos comprado la original, hubiéramos invertido un millón de pesos. Con la pulsera y el Charms. Más o menos. Más o menos. Y yo siento que esta está perfecta, está bien. La voy a empezar a utilizar y muy seguramente me va a durar mucho tiempo. Correcto, te apoyo. Y es que miren, se ve muy bonita. ¿A ti qué te parece? A mí me gusta mucho cómo se ve. Se ve muy linda, la verdad. Y cada vez creo y siento y presiento que la gente que uno ve con Pandoras en la calle, que uno ve muchos eventos. Yo digo, o sea, pueden tenerla chiviada, pueden tener esta réplica. Y no pasa nada. Y a uno dejan sano. No, pero y es que eso no está mal. O sea, yo siento que no está mal. O sea, a mí sinceramente si me preguntan, a mí no me daría pena decir que es una réplica. No, es que eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Que uno no está mal decir que es réplica. Y usar réplica no está mal desde que uno acepte que es réplica. Pero no es que alguien le llegue y le pregunte cuánto valió esa manilla y le diga un millón de pesos. Un millón de pesos, sí, no. Sí, pero no, está muy bonita. Lo que yo digo es para, o sea, se te ve linda. Y pues es una gran prueba, digamos, si esta te dura dos, tres años, pues lo que te tenga que durar, pues tú vas a ver si te gusta el estilo y ahí ya poder comprar la original. Siento que, como tú dices, como para empezar, está bien. Está bien. Igual también siento que Pandora es mucha marca. Sí, o sea, como que la gente, por ejemplo, he visto muchos TikToks que igual dicen que la de Pandora después de un tiempo se pone negra, se pone fea, que es la misma plata 9.25, que o sea, no tienen por qué elevar tanto su precio, pero es la marca. Es la marca, es lo que vende, digamos, para que Pandora sea Pandora, tuvo que pasar por muchos años, tuvo que pasar por muchos procesos. Entonces, es como todas las marcas de lujo, que así usen la mejor tela y a costo a ellos les salgan 300 mil, pues van a vender una camiseta, no sé, en 5 millones de pesos. Pero es lo que vende, es la marca, el nombre, que diga Pandora, que diga todas las marcas de lujo. Entonces, pues, igual como dicen por ahí, el que tiene, gasta. Así que por aquí voy a terminar este video. Espero sus comentarios, a ver ustedes qué tal les parece, ustedes cuál comprarían. Sinceramente, la que yo menos compraría sería esta. Esta no la volvería a comprar, ya la he comprado dos veces, pero sé que muy seguramente esta se va a dañar muy rápido. Sí, se va a amarillar en una semana. Solo con dejarla acá, sin ponérmela. Sé que en una semana puedo volver y esa pulsera ya va a estar completamente amarilla, negra, horrible. Al cambio, esta creo que sí me voy a dedicar en unos meses a llenarla de charms, que quede muy bonita. Y cuando tenga la posibilidad de comprar la original, muy seguramente la compraré. Pero bueno, quiero saber ustedes también, qué opinan ustedes, cuál comprarían, cuál regalarían. Yo no me enojaría porque me regalaran esta pulsera, la verdad. No, claro, es un gran detalle. Y adicional, ahí vimos que venden las cajas de Pandora también. Sí, también, sí, si usted quiere meternos un poquito más de detalle, es ahí. ¿Tú dejaste, dijiste dónde es el lugar donde las compramos? No. San Andresito de San José. Ahí está. Ahí le botamos el dato. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias a ti, amor, por acompañarme en todo este video. Siempre es un placer, siempre es un placer. Aunque no lo hayan visto mucho, pues él me acompañó en todo el video. Claro, yo la acompaño a los rotos. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo video. Espero le den like, se suscriban y nos vemos en la próxima.